Vivimos en una dimensión donde la mente está presa de miedos y control. La buena noticia es que puedes ascender a otra superior. No será fácil. Verás derrumbarse lo que creías ser. La incertidumbre intentará frenarte hasta que comprendas que todo el sufrimiento era necesario para renacer. Mi nombre es Leonor Mota y en mi libro Alma, Verdad y Propósito te doy la llave que te abrirá la puerta a una nueva dimensión. Te muestro cómo conectar con tu alma para despertar al ser humano de luz que llevas dentro. Aunque tú aún no lo sepas, eres parte del plan de la Madre Tierra. ¿Te atreves a liberarte?